I feel paralyzed Hey hola gente ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bombsquad En este tutorial les enseñaré a cómo cambiar el color de los mapas automáticamente Pasando de un color a otro con un efecto de degradado Ya sea que quieran hacer un efecto de día y noche Una fiesta con muchos colores O solo tener diferentes tonalidades de fondo Para editar el código de Bombsquad Si están en la versión de computadora Pueden hacerlo directamente en la carpeta Beadata Python Recuerden borrar la carpeta PyCache En la misma carpeta donde editarán su archivo Para que los cambios funcionen solo la primera vez O pueden usar el mod Custom Scripts Donde el código estará en la carpeta de mods El link se los dejaré en la descripción de este video y en las tarjetas Después de tener el código Hacemos lo siguiente En mi caso como editar el color en todos los mapas Vamos a la carpeta VA Abrimos el archivo Guión bajo map.py Vamos hasta la línea de código 133 Aquí está la clase del mapa Bajamos hasta la función init Vamos hasta el final Aquí agregamos nuestro código Empezamos creando la variable Genode Que será igual a la actividad de nuestro nodo global Abajo usamos esta variable Para cambiar el color del atributo tint Para los colores en la descripción de este video Les dejaré un archivo PDF Que contiene todos los colores RGB Que podemos utilizar en Bombsquad Guardamos y probamos Al entrar a los mapas Vemos que no cambia nada Esto pasa porque los mapas al crearse Modifican estos atributos Cada mapa tiene sus propios colores Y como estos cambios son los últimos que se hacen Se reemplazan todos los que estén aquí Para solucionar esto Creamos un timer Para que después de 0.01 segundos Que es un tiempo muy difícil de notar Llame a nuestra función changeTint Arriba creamos esta función Y movemos nuestro código aquí adentro Como ven ya funcionó Ahora todos los mapas Tendrán una tonalidad amarilla Pero nosotros creemos Que tengan varios colores Así que hacemos lo siguiente Oye ¿Por qué el mapa es de noche? Y se ve que estamos de día No lo sé Primero importamos El módulo VA Adentro de nuestra función Llamamos a la función VA.animateArray En los parámetros El nodo a editar Será nuestra variable Genode El atributo que editaremos Es tint Como los colores Tienen tres valores Escribimos el número 3 Abrimos llaves Adentro configuramos el tiempo Y los colores A los 0 segundos Tendrá el color por defecto Que tenga el mapa O sea Genode.tint A los 2 segundos Podemos usar el mismo color Que usamos antes Así que ya no necesitamos El primer código En mi caso Quiero que tenga Un color aleatorio Así que en cada valor Del color Llamamos a la función Random.random Esta función Llamará A un número aleatorio Entre 0 y 1 Esto es perfecto Ya que los colores Que usa BombSquad Son RGB Del 0 al 1 Por último A la función Timer Le cambiamos el tiempo A 2 segundos Y agregamos el parámetro Repeat Igual a True Guardamos Y probamos Ahora los mapas Cambiarán A un color aleatorio Cada 2 segundos Pero en el caso De que no queramos Colores aleatorios Y solo colores Que nosotros seleccionemos Hacemos lo siguiente ¡Wow! Mira los colores Que tenemos ¡Se ven geniales! ¡Wow! ¡Sí es cierto! Creamos una variable Llamada Colors Que será igual A una lista Con todos los colores Que usaremos Estos colores Estarán entre corchetes Cambiamos Nuestro color random Por la función Random.choice Y el parámetro Será nuestra variable Colors Ahora los colores Del mapa Serán los que creamos Con esto Se elegirá un color Aleatoriamente Pero si tú no quieres Que sea aleatorio Y que mejor Tenga el orden En el que está En la lista Hacemos lo siguiente Pero no sin antes Mencionar Que si te está gustando Este video Puedes dejarme Tu grandioso like Compartirlo con tus amigos Y suscribirte Si aún no lo estás Todo eso ayuda A que este canal Siga creciendo Continuemos con el tutorial A todo esto ¿Cómo llegamos aquí? No sé Mira un pingüino Creamos una variable Llamada Self.ncolors Que será Igual a cero Borramos Nuestro random.choice Y escribimos La variable Colors Abrimos corchetes Y adentro Agregamos Nuestra variable Self.ncolors Como colors Es una lista Los corchetes Indican Que estamos llamando A un elemento De la lista Por ejemplo El número cero Es el primer elemento El número uno Es el segundo elemento El número dos Es el tercer elemento Y así consecutivamente Abajo escribimos Una sentencia condicional La cual indica Que si Self.ncolors Es mayor O igual a Leng colors Menos uno Entonces La variable Self.ncolors Será igual a cero En caso contrario A la variable Self.ncolors Se le sumará Un valor Explicado De mejor forma Self.ncolors Nos servirá Para llamar A un elemento De la lista Colors Leng colors Es la longitud De colors O sea El número De elementos Que tiene En este caso Tiene cinco elementos El menos uno Es para que siempre Tenga que contar Hasta cuatro Ya que en código Siempre se cuenta Desde cero Cuando llegue hasta cuatro Regresará a cero En caso contrario Seguirá sumando Un valor Guardamos Y probamos Perfecto Ya tenemos Nuestros colores Personalizados Que siempre se van Seleccionando De acuerdo al orden En el que están Por último Si quieren cambiar La velocidad En la que se repite Cambiamos los segundos En la función Animate Array Y en nuestro timer Los colores Que yo usaré Serán los tres colores RGB Rojo Verde Y azul Guardamos Y probamos Y listo Ya sabemos Cómo cambiar los colores De los mapas Automáticamente Ya sea Aleatoriamente Solo los colores Que seleccionemos Y el orden De estos Próximamente Subiré un mod Que probablemente Ya conozcan Pero actualizado Para las nuevas versiones Y con muchas mejoras Esta es una pequeña muestra Del mod Así que Sin nada más que decir Por mi parte es todo Y nos vemos En un próximo Video No sé Qué está pasando Pero todo está Muy raro ¿No lo crees? Oh wow Chau